El Nacido Y mira como baila Y mira como baila Y mira como baila Y el Nacido ¿Y para qué hacer? ¿Cómo? ¿Para qué sufrir? Por un amor que se ha hecho tan linda Y el Nacido Hay corazones Otros no llegan Nadie muere de amor Así hay azul Corazoncito Ya no subes Corazoncito Otros no llegan Corazoncito Deja que se vaya Corazoncito 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 ¿Qué? 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 Corazoncito 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 Corazoncito